Más que nada es una experiencia única y muy enriquecedora para nosotros, ya que es el último año en que cursamos esta carrera y bueno, el año que viene nos vamos a introducir al campo laboral con una experiencia que por ahí nos va a marcar sobre el resto, porque es una experiencia única acá en Santa Fe y es la primera. Tomás, ¿a qué estuviste abocado en todo este trabajo? Me encargué junto a Agustín y Juan Pablo Tarnavacio, a los micros radiales realizamos cuatro micros sobre todo hablar de la infancia de lo que es vivir en Alto Verde las discriminaciones que sufren los chicos cómo se abocaron ellos a la música y también los talleres que realizan porque ellos más que nada además de hacer música ayudan a otros chicos para que se alejen de las drogas, de la delincuencia y bueno, así lo hacen con el rap, los alejan de las calles. Es un taller donde ellos como dijo él, ayudan a los chicos con problemas sociales y los ayudan nuevamente insertarse en la sociedad y bueno, eso no solamente el rap sirve para contar las historias de vida que viven en Alto Verde sino para que, como bien dijo él para alejarlos a los chicos de la calle y volver a insertarlos. No solamente son chicos de Alto Verde los que van al taller sino que de distintos barrios de la ciudad y bueno, ellos cuentan sus historias de vida mediante las canciones y por ahí también sirve como un cable a tierra ¿no es cierto? que ellos tienen para desahogarse muchas veces no solamente con psicólogos se puede hacer esto sino con la música y con ese arte también ellos pueden utilizarlo como desahogo. Que el guión fue la base de todo a partir de ahí fuimos a los micros de radio o los movisodios que son trailers del documental o sea que el documental es lo más importante tiene un formato televisivo así que la idea es poder presentarlo en algún programa de televisión y bueno, hacer un poco la producción llamar a ellos ir dos veces fuimos dos veces a Alto Verde en una grabamos hicimos las entrevistas con ellos y en el otro fuimos a recorrer el lugar y a charlar con la gente de ahí con familiares y básicamente fue eso fue producción fueron largos días de producción y largos días también de sentarse a escribir para ver qué iba en el guión qué dejábamos para los micros de radio qué para los movisodios y las crónicas ¿qué te dejó esta experiencia? en lo particular ya bueno, finalizando lo que es la carrera bueno, al ser como decían mis compañeros la primera en Santa Fe y más que nada tiene que ver con con una historia planteada en varios medios al ser transmedia eso también es muy enriquecedor porque ahora con toda la actualidad digital y todo eso a nosotros nos ayuda muchísimo para el futuro porque sabemos qué es lo que se viene y bueno y también trabajar con grandes profesores o tuvimos la posibilidad del instituto también aprendimos muchísimo detrás de cámara y también delante de cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!